¿Estamos listos? Bien. Acá estamos con el señor Lucho, que va a hacer algún arte ahí con el teclado, el cinte, un Yamaha, y va a ser Kornbit. Pero bueno. ¿Cómo estás Lucho? Bien, acá estamos, chico. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a hacer un tema electrónico basado en la música de la película Revolución Galáctica. Ajá. Se llama así la película, es de el gran escritor Ray Bradbury. Ajá. Y bueno, para hacer esta música tenés que inspirarte en que andás viajando en una nave espacial y te chocás con los marciales, los marciales, no tenés ni idea, ves que va. Hay que comer un par de honguitos. Como el Mario Bros. Bueno. Y bueno, estamos tratando de practicar digitación por el momento. Esto es memoria, digitación, práctica, teoría, estudio, sacrificio, sobre todo las cosas, y mucha disciplina. Bien. Bien así. Bueno. Bueno, les voy a... Listo. Este tema se llama, yo le puse un nombre muy especial, le puse, el choque de un marcianito con un angelito. ¿Sí? ¿Sí? ¡No, es eso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡All right! Gracias. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Este es el tío del idioma A4, en fin. Eso era todo. Muy bueno. Muy buena. Saludos a todos. No te voy a recordar, pero no. Esto es Gilabu. Gracias. I am George Acid. He is my friend, Lucho Whiskolin. My ears, my friend. Very good. Gracias. 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 Gracias.